No Michael, si querías papas a la francesa debiste ordenarlas Michael, haces esto cada vez Bien, tu ganas Michael, ten una papita frita Oh Dios mio, Michael, para, no te voy a dar mas Porque ordenaste la ensalada, tu odias las ensaladas Solo te comes el panecito tostado Michael, Michael Cumpleaños, feliz cumpleaños